Muchísimas gracias, Randolfo. Amigos, así amanece Venezuela. Seguimos con más noticias y es que el Consejo Federal de Gobierno transfirió más de 434 millones de bolívares a organizaciones del Poder Popular del Distrito Capital, Vargas y Miranda para financiar 393 proyectos sociales. Vanessa Sánchez nos tiene los detalles. Con recursos provenientes del Fondo de Compensación Interterritorial, 8.635 organizaciones populares recibieron el apoyo económico para el desarrollo comunitario. Y este proceso ha sido el resultado de un amplio proceso de participación, de discusión, de debate y de aprobación de los proyectos que en materia económico productiva y que bueno que cada día son más los proyectos económicos productivos porque no es posible pensar el socialismo si no pensamos en una cultura del trabajo para producir lo que comemos, lo que vestimos, lo que calzamos, los materiales con los que construimos las casas. Socialismo es la cultura del trabajo. Alertó sobre el programa de gobierno de la oposición y la propuesta de reformar la normativa reglamentaria que sujeta el ejercicio de la participación política y social. El poder popular tiene una ideología muy clara, no puede ser neutro porque el poder popular no puede defender a la ideología de la burguesía. El poder popular tiene su propia ideología que es la ideología del proletariado, la ideología del socialismo, la ideología del bolivarianismo y más concreto en Venezuela la ideología del chavismo. Elías Agua también pidió revisar y profundizar en qué consiste el proyecto opositor, especialmente en lo que se refiere a la modificación de la ley del Consejo Federal de Gobierno, así como la desaparición del poder popular planteada. Vanessa Sánchez, Noticiero Benevisión.